Un abrazo grande, ya estamos aquí con Manuel y Hermes, oiganme que buenos estar en todo el país y por supuesto con nuestra señal del canal 4RD. Un abrazo grande a todos ustedes, aquí estamos listos desde un chin, un chin chin hasta algo más que un chin, señores sí, el chin, el significado del chin, pienso que solo aquí en nuestro país se conoce que es eso, un chin, un chin chin, es como un chin, una cosita pequeña, un pedacito de algo, expresiones como dame un chin, ¿te duele la cabeza un chin? ¿Chin? Pásame un chin de eso, dame un chin de arroz o un chin chin, eso no engorda, pero fue solo un chin de clase y si la expresión se pone más pequeña es un chininin, esto es como un chininin, mira que chininin, Ramoncito un chininin, no, no, Ramoncito nunca, tranquilo, a mi querido creativo Ramoncito que ahorita va a chequear esto y lo sube a la página. Si se aplica en amor, pero amor mío, dame un chin chin de amor, si es un insulto, eso es un chin de hombre o un chin de mujer, eso es verdad, siempre el chin lo aplican en cualquier cosa, si te vas a la nevera, siempre hay un chin de algo en la nevera y sobre todo si la nevera es de un dominicano. Si, en la lata de salsa de tomate siempre hay un chin y también como la parte de arriba está así como doblada que te puede llevar un dedo, también está el chin de pan encima de la nevera, por supuesto el chin de verdura que está mareada, el chin de cebolla, el chin de leche, por supuesto casi cortada, porque siempre ese chin de leche está cortado en la nevera, el chin de mantequilla pegado ahí que tú le pasas el pan así tipo cuchillo, pues por supuesto que eso es parte del chin y cuando tienes mucha sed siempre de manera extraña, solo hay un chin de agua, pero cuando vas al baño y solo hay un chin de pasta dental, ahí hay problemas señores, que tú gastas una tijera y la cortes y le metes el cepillo por dentro, o sea, ¿a quién le ha pasado eso? Oigan, en las mejores familias pasa eso, bueno, en fin, el chin es tan popular que la Real Academia de la Lengua, oigan, hasta un chin iba a decir con la lengua como bla bla, la Real Academia de la Lengua debe tener esta palabra ya agregada de el chin, es tanto así que hasta mi prontista se ha convertido como tipo soberano con el chin moviendo los prontes, sí, eso fue también un chin de problema que pasó por allá, o sea, el chin está regado por todos los sitios, por supuesto que sí, señores, con este chin, voy a decir como dice mi amigo de por allá, deme un chin de tiempo y duraré como 45 horas con Manuel y Hermes en el día de hoy, así inicia Manuel y Hermes.